Ha llegado la hora de las mujeres en Echando el Pulso. Ay, perdón. Eso era antes, porque ahora no. La cosa cambió. Y es un hombre comprometido. Próximamente estará de camino al altar. Y estaremos nosotros en primera fila, asumo, invitados a su boda. Por lo pronto, permítanme decirles que ha llegado el Ken. Ah, pero mira, mira, a Nova aquí. Nova pone a Melissa. Mira cómo se me zafó esa cola. Un perfume chino, digo árabe. Perfume árabe poniéndome, Dios mío. Melissa, mira, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me puso un perfume árabe, Lorenzo, ese niño. Mira, tú sabes, Melissa, que los hombres comprometidos gustan más. ¿Tú sabías eso? Ok, Santi, entonces se puso serio, Lorenzo. ¿Por qué? Mira, recuerda que no tenemos tiempo. Porque para ti es interesante que el hombre comprometido guste más. ¿Se supone que tú eres un hombre fiel? Claro. Te descubrimos. Dile, Gilbert. No, pero una cosa no tienes que... Te descubrimos. Ah. Que uno guste, ¿no? Te descubrimos ya. Que uno no se porte bien. Ok, gracias. Yo quiero saludar a Miguel Lugo. Miguel Lugo en Nígua, un funcionario. No, Abinadel tiene un hombre serio ahí. En Nígua, Miguel Lugo está haciendo un excelente trabajo. Debajo, coge la llamada. Porque tú sabes que hay unos funcionarios, Melissa, que cogen un carguito y cambian el número. Se nublan. Se nublan, cogen la llamada. Entonces, Miguel Lugo en Nígua, activo, como siempre, un fuerte abrazo de parte de este elenco de echando el pulso. ¿Sentiste el temblor? No sentí nada. Y me imagino que estaba en el ascensor de aquí, del Grupo de Medios Telemicro, en esa hora. En Monteplata. En Monteplata. El epicentro. El epicentro de Monteplata, en la tarde del día de hoy, está temblando mucho. Bueno, en enero tiembla la tierra bastante. Principalmente, bueno, el temblor, el último temblor fuerte que se registró en enero fue el de Haití. Sí. Que fue el 12 de enero, el pasado 12 de enero. Hoy estamos a 10. Vamos a esperar, ¿verdad? Esperemos que no ocurra. Pero el 12 de enero de hace muchos años. Sí, del 2010. Ajá, del 2010, hace 13, hace 14 años. 14 años, ya. El tiempo vuela, Dios mío. Wow, Dios mío. Y lamentablemente murieron casi un millón de haitianos. Es uno de los terremotos más catastróficos que ha ocurrido en los últimos años. Miren, tenemos una imagen de, a propósito de Haití, un haitiano, un dominicano, perdón, cruzó hacia la frontera de Haití. Él dijo que cruzó para dar un mensaje de Dios. Dios, él fue detenido, él al parecer predica la palabra de Dios y él cruzó la frontera. Los haitianos, pues los agentes haitianos lo detuvieron, ya lo devolvieron al país. Y yo no entiendo buscando qué, buscando es un problema, ¿eh, Melissa? No, porque, señor, tenemos que respetar a veces las religiones, a veces el fanatismo que tienen algunas personas. Y si él sentía que dentro de su religión, dentro de su conversación con Dios, Dios le pedía ir a Haití, llevar un mensaje. No me parece descabellado porque él no está cruzando hacia allí armado ni nada por el estilo. Porque si él quiere cruzar el día de Bucabisa, es lo correcto. Ah, ¿por qué cruzó y le...? Ah, no, no. Padre santo. Retiro lo dicho. Miren, tenemos un video de un ladronazo en Brasil que no le tiene miedo a la muerte. Miren este primer video. Yo no sé, tanta gente buena, Melissa, que se muere diario. Y mira cómo este desaprensivo se encarama en los palos de luz, en los potes de luz, entre los alambres. Y vemos ahí en pantalla, uno con un miedo a tapar con el tono abanico y una licuadora. Y mira cómo él, como si nada, trata de robarse, de cortar estos alambres. Esto ocurrió en Brasil. Se ha hecho viral en el día de hoy. Y también, ¿viste lo que ocurrió en Agora Mall? Ah, sí. El incidente de Agora Mall. Vamos a ver el primer video que ocurrió con un niño y la seguridad de la plaza comercial. Vamos a escuchar, vamos a ver este video. Tú eres un abusador. Tú lo hiciste mal. Porque tú eres un abusador. Tú eres un abusador. Tú eres un abusador. Tú sabes que tú eres un abusador. Mira ese niño. Botando sangre, inseguridad, aquí. Mira, ahí, el niño. Mira, Santi, la violencia jamás puede ser la respuesta. Sobre todo cuando tú tratas de ser la persona que cuida un centro comercial que estás encargado de eso. Sabemos que esos niños tenían una mala conducta. Exactamente. Pero, Santi. Porque no son angelitos caídos del cielo. No, pero estamos hablando aún así de un menor de edad. ¿Qué era lo que correspondía? Que él llamara, la Policía Nacional llamara a Conani a una institución que le prestara la ayuda necesaria al niño y los retirara de allí. Pero él no podía ponerle la mano a ese niño. Esos niños están acostumbrados a hacer esas diabluras. No importa. Sigue siendo un menor de edad. Mira, yo le pido a Dios, Lorenzo, que me cuide del diablo. Porque de esos niños es difícil, Melissa. Vamos a ver el otro video. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente video del mismo caso de esos niños. Vamos a escuchar. Haciendo la de la de ellos, mira. Todo ese niño, mira, mira, mira. Buscando piedras. Ya debarato aquí en Ágora. Ese pedazo de ahí. Mira, buscando más piedras. Mira, 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 mira. Tirando piedras, mira. Ya debarato a otra. Mira, mira. Es loquísimo que está. Y la autoridad de aquí, mira, mira, mira. Mira el otro, mira el otro. Buscándole más piedras. Míralo, 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 míralo. Mira, mira, mira. Ahora, la pregunta es. Usted como adulto, ¿usted sabe lo que hace como adulto? Que razona, que gestiona sus emociones. Usted llama a la Policía Nacional, usted llama a CONAN y que se encarguen de esos niños. Pero usted no puede maltratarlos. Pero le tiraron piedras a la seguridad. Yo lo sé y lo sabía, pero usted no puede maltratar a un menor de edad porque eso no está en sus manos. Porque si no, entonces vamos a hacer justicia con las manos en este país. Realmente, Melissa, eso es responsabilidad del Estado. ¿Del Estado? Por eso se llama a la Policía y a CONAN y. De CONAN y, exactamente. Esas son las instituciones que usted tiene que llamar. Exactamente. ¿Dónde está CONAN y, en este caso? Porque no les importa a los niños que andan deambulando por las calles. Es una institución que tiene sus temas, que no es la que mejor funciona, bien sabemos, para nadie es un secreto. Sin embargo, en una situación como esta, nunca se le ocurra como adulto coger un gancho y ponerle la mano a un menor de edad. Pero tú sabes qué pasa? Que como ahí no está Juan del Franco, a CONAN ni lo interesa. Es el punto. Tú estás mezclando la gimnasia con la pernesia. Sí, porque yo vine como en contra de todo el mundo. Ah, no, lo que pasa es que cuando no hay un caso sonoro de un pelotero, de una gente fuerte, pero hay 20.000 niñas pariendo menores de edad en los barrios y ahí nadie le hace caso a eso. ¿Dónde están los presos, los sometidos a la justicia? Entonces, bueno, macha, macha, que es menor de edad, la chamaquita, la urbana. Supuestamente. Que dice que supuestamente es menor de edad, que falsificó cédula y tú vas haciendo fiestas con un urbano también, que tiene relación y vaina. Y ahí nadie dice nada. Tenemos la información número uno. Vamos a ver en pantalla la edición número uno. Y es que lamentablemente un hombre fue a consternación en Gualey, en el día de hoy, en el sector de Gualey, en el distrito, tras la muerte de un hombre de 31 años de edad. El fallecido, identificado como Wilfrid Rodríguez, recibió un disparo en la cabeza por parte de un joven llamado Junior, luego de tener una discusión en una cancha de baloncesto. No eran amigos, pero sí compartían juntos. Entonces, lamentablemente, resultó herido otro joven que está entre la vida y la muerte en el hospital Darío Contreras por este intercambio de disparo entre este joven en el sector de Gualey. Tenemos la información número dos. Y es que tres adultos de 33, 29, 25 años y una niña de tres años de nacionalidad haitiana, lamentablemente, murieron en la autovía del Coral, el Coral, en la madrugada de ayer martes, tras volcarse la jipeta en la que andaban. Esto ocurrió a eso de las 11 de la noche en la carretera Verón-Puntacana, antes de llegar al cruce de Higüey, en la provincia de la Alta Gracia, lamentablemente, cuatro muertos este accidente. Y tenemos también otro accidente de un hombre que perdió la vida en un motor en la autopista 6 de noviembre. Miren ahí en pantalla las imágenes. Realmente, en esa serie de noviembre se pierden vidas diarios. A diario muere una gente en un accidente en esta autopista. Tenemos la información número tres en pantalla. Leonel Fernández sobre la relación con Danilo Medina. Dice Leonel que las cicatrices van cerrando las heridas, dice el expresidente Leonel Fernández. Tenemos la información número cuatro, y es que se disparan los números de querellantes, luego del apresamiento del señor Rivera, de su empresa Indizar, y comparte, es verdad, que estafaba una empresa inmobiliaria que supuestamente, verdad, se encargaba de estafar a dominicanos, tanto de aquí como del exterior. Tenemos la información número cinco, ya para finalizar, el tema del COVID-19, la OMS alerta sobre un incremento en el caso de COVID en diciembre y enero. Hay 46 variantes en República Dominicana, 46. La variante más dominante es la JN1. Se convierte en el 70% de los casos que se están registrando en República Dominicana. Ha aumentado 700 casos nuevos de COVID en el día de hoy, y realmente hemos visto un aumento en las afecciones respiratorias en nuestro país. Santi Contreras, los Cajuiles, Lola, Melisa Santos, Lomina, Huachupita, San Francisco de Macorís. Así es, mañana volvemos, si Dios así lo permite. Gracias.